Les quiero compartir que el día sábado y el día de ayer domingo tuvimos la oportunidad de compartir aquí en el Parque Simón Bolívar hablando de las retretas, esto es algo que queremos impulsar, fortalecer y queremos que toda la comunidad de la Adorada Caldas pueda venir al Parque Simón Bolívar en un horario de 5 de la tarde para que ustedes puedan disfrutar de estos encuentros que hemos denominado las tertulias musicales, teatrales, dancísticas y también de lectura entonces el día sábado tuvimos la posibilidad y la oportunidad de invitar a la banda sinfónica del colegio Alfonso López con su maestro Oscar Yoni, quien estuvo allí con los jóvenes, alrededor de 60 niños, jóvenes, señoritas quienes estuvieron allí interpretando estos instrumentos musicales que realmente realzan y engalanan todo lo que tiene que ver con la música realmente fue un momento muy bonito, todos los asistentes quedaron con mucha alegría y con más deseo de más me preguntaban muchos, me decían bueno y qué sigue, la programación qué sigue entonces vemos que una hora no es suficiente y por ende vamos a tratar de extender un poco más el programa de lo cual nosotros les estaremos compartiendo a través de las redes sociales para que ustedes estén pendientes este fin de semana por ser centenario vamos a tener un encuentro aquí pero ya es un tema cultural muy diferente porque ya va a ser en tarima y todo, pero ya el siguiente fin de semana ya vamos a tener un cronograma un programa un programa un poco más extendido de fin de semana para que ustedes hagan parte y quiero extender la invitación a todo el mundo, decirles a los gestores culturales, a las personas que tienen en su corazón el deseo de hacer música, teatro, que deseen vincularse a todas estas actividades de tertulia, de fines de semana quedan cordialmente invitados, se pueden acercar a la división administrativa de cultura que está ubicada en la calle 17 entre primera y segunda, allí se pueden acercar para dar toda la información y hacer con todos un programa muy amplio, muy extenso, invitamos a las fundaciones culturales invitamos a los colegios, bueno la idea es que todos participen, que tengan un espacio muy apropiado para estos eventos que vamos a realizar, que vamos a fortalecer porque la cultura se tiene que volver como el eje principal de todo lo que debemos vivir de lo que nos compone, entonces es la cordial invitación yo estoy muy emocionado, se viene ahora esta semana lo que es el centenario comenzamos con actividades en el barrio Las Ferias estaremos con las muestras culturales a partir de las 5 y media de la tarde en varios sectores de igual manera ya lo que es jueves, viernes, sábado y domingo estaremos aquí en el sector del Parque Simón Bolívar allí estaremos en Tarima en varios momentos también acompañando el desfile que es el día viernes a las 4 de la tarde en Puerto Amor de hecho en este momento el cronograma o todo lo que tiene que ver con la agenda cultural y programa del centenario se está repartiendo aquí en el centro entonces para que ustedes estén muy atentos y puedan hacer parte de estos eventos tan bonitos que tenemos en el marco de los cumpleaños entonces cordialmente invitados todos y muchas gracias por la atención